Hola, baby. Saludo, ¿cómo estamos? ¿Tarcuar mejor? Ay, pero qué serio. Bueno, porque ella me saludó así también. Dios mío. Como circunspecta, como catatónica. ¿Cómo fue? Ay, mi madre. ¿Cómo fue que te saludé? No, no, no. Yo no sé ni de dónde yo saco esa palabra. Dice catatónica. Ay, virgen de la alta gracia. Hola, baby. Dime de ti, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, ya tú sabes, estropeado. ¿Y de qué? Bueno, mija, porque uno se acostumbra a levantarse un poco más tarde en estos días, porque yo me quedé en mi casa y tú me tuviste que levantar la mañana temprano para poder para el trabajo. Entonces, tú te quedas como con ese sueño, pero bien, tranquilo, descansé. La ventaja que solo es posible cuando tú no tienes un nieto que quiere ir a dormir contigo. Mi amor. Bueno. Dormir con ese infante es como una sesión de la UFC y de ejercicio de patada para el jiu-jitsu. Ay, pero que lo haga mil veces, muy bien. Debaratada. Que lo haga muy bien. Claro, porque que eso es, aprovechenlo, ¿eh? Ya lo sabes. Se no va a acabar así. Ahorita se acaba. Yo me quejaba así de María Victoria. María Victoria me tumbaba, que era diferente, porque ella se me iba metiendo como en la costilla. Ajá. Y además es que se me metía y me iba empujando. Mi amor. Entonces yo le decía, pero ¿cuál es el objetivo, mi amor? Baby. ¿Qué? Ya me pasó. Ah, bueno, pero María Victoria me tumbaba, óyeme a cada rato, y porque yo, y que por cederle el espacio, y para que no estuviera arriba de mí, iba rodando, hasta que ¡pum! Mi amor, ¿ahora quién? Para nada. Yo le digo, Victoria, vamos a dormir. Ay, no, tío. Porque ya van cambiando sus cosas. Vamos a iniciar felicitándome a todos los entrevistas. Yo publiqué algo que a mí me gustó, me gustó mucho, bueno, algo que dijo Gabriel García Marte sobre el feminismo, y que me encanta, porque dice, la mejor noticia es la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Y yo creo que hoy es un día propicio para felicitar a aquellos que luchan por la verdad, que arriesgan sus vidas, que no tienen miedo, que crean conciencia, que no tienen precio, que trabajan con pasión, responsabilidad y honestidad, y que hoy es un día para celebrar la libertad de expresión y defender el valor de la palabra. Ay, qué bonito, qué bonito, qué cierto eso. Pero, ¿inspirado tú? Pero tú lo dices y no lo sabes. Yo me inspiré esta mañana. Yo no iba a publicar, iba a publicar un post, pero, bueno, ese post de Gabriel García Marte, pero después yo dije, no, pero déjame añadirle como algo, porque estoy como en esta etapa creativa, pensativa, como diría la periodista, creatividad, entonces, pero bien, bien, así que las pasemos muy bien. Quiero agradecer y permítanme al Grupo Ramos que me envió, me encantó, un detalle, como una bolsita, como con una estampa pintada a mano, una, es como un envase, como una carterita de yute, y adentro trae un café, un par de jarritos pintado a mano, para celebrar este con unas galleticas también, de que son las galleticas de avena. ¿Ya te la comiste? No, lo tengo ahí todavía. De postre, para que la compartas con tus compañeros del teatro. No, 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 no voy a compartir con eso porque me lo voy a llevar para mi casa, no lo voy a destapar aquí, ¿oíste? Dios mío, Dios mío. Bueno, porque te aprovechen entonces, porque, ajá. Muchas gracias a mí. Como se nota, Joan, como se nota que no estamos en campaña, como se nota que no estamos en campaña, si tuviéramos en campaña, mi amor, no, 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 si tuviéramos en campaña, tuviera, esto fue un hervidero de gente queriendo venir a felicitarte y a traerte cosas y no sé qué, sí, cómo se nota. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, yo no te puedo decir que yo nunca he sentido eso porque como mi trabajo no tiene nada que ver como con, porque como yo lo que soy cronista social, a mí no me afecta ni que haya campaña ni que no haya campaña porque a mí el que siempre me ha regalado me ha regalado toda la vida, tú sabes que a mí pocas veces me han llegado regalos que me han sorprendido de gente que me regalan y que por primera vez, porque estamos en política, a mí ese allá antimovimiento no existe, mi amor. Por eso hago el señalamiento, no es porque lo extraño, es por ese uso, por esa utilización burda a los periodistas, porque es una utilización burda para quienes se dejan utilizar. Bueno, una Semana Santa bastante intensa, según vimos, a través de las redes sociales, mucha gente disfrutando, descansando, batiéndose, otras haciendo lo que le daba la gana, las fiestas de desorden que hubo en Samaná, que según los mismos presidentes, las autoridades lo sabían porque eso se estaba promocionando hace un tiempo y no hicieron absolutamente nada. Otras personas residentes de la zona llamaron ese mismo día para advertir y durante el evento y lo soltaron en banda como cuando te cierran el teléfono o te hacen el sonido ¡Pi! 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 ¡No se escucha nada, no se escucha nada! Eso mismo. Muy lamentable esto porque a mí particularmente eso me manda un mensaje y me pone muy triste que qué pena que estemos tan atrasados y volviendo hacia atrás en muchas cosas. Yo leí alguna frase, no sé en cuál de las cuentas de Twitter creo que fue, en un reportaje que había una persona que decía ¿Cuál COVID? No, pero eso se fue hace mucho. Ajá, sí, sobre todo. Pero Soyla, además de esto, óyeme, cómo es que personas conocidas de diferentes, óyeme, destacadas en diferentes, porque no solamente nos vamos a centrar en artistas óyeme, periodistas influencers, personas personas que también se vieron en muchas de estas imágenes porque si ya usted va hasta ahí siendo parte del círculo y del desorden por lo menos póngase su más caída Claro, claro Por lo menos Esperemos a ver qué consecuencias tiene esto a futuro Vamos a ver qué consecuencias tiene esto para las próximas dos, tres semanas Vamos a ver cómo nos va Sí, como yo le dije a una amiga que me encontré porque yo tuve la oportunidad bueno, tú tenía un par de años que no hacía lo de las visitas Sí, eso te vi haciendo la visita de los templos Lo hice y me encontré como con alguien ahí, la vi como un poco desconectada y la vi como sin mascarilla y como que iba a entrar a una de las iglesias y le dije mire porque es una señora mayor la cual yo respeto y quiero mucho y le dije mire Recuerdense que esas vacunas hasta donde yo tengo entendido lo que hacen no es evitar que le dé el COVID es que si le da óyeme no sea tan grave no las consecuencias no sean tan tan fatales pudiésemos decir como si no la tuviera no es que usted está inmunizada claro para que tampoco se relaje y ande en la calle yo tengo dos ejemplos muy cercanos de dos personas que si no hubieran tenido la primera dos óyeme tú estuviera en una situación bastante difícil y complicada porque le ha dado duro claro bueno pero nada hablando de celebridades vieron a Kim Kardashian lanzada una vez más aquí en Punta Cana en la República Dominicana ¿en dónde está? en Punta Cana no específicamente las fotografías que salen es del sitio que se llama Laguna Azul que está en Cabrera no, no Francisco eso es del Ojo Indígena esa noticia estaba equivocada eso es de los Ojos Indígenas que está en Punta Cana eso es la reserva ecológica de los Ojos Indígenas que está dentro de Punta Cana ellos dijeron que era Laguna Azul pero no es los Ojos Indígenas pero es que además la Laguna Azul la Laguna Azul está como un poco subterráneo está por debajo del nivel y además tiene tiene exacto tiene una pared rocosa eso bueno el que estuvo aquí y que lo disfrutó junto con su familia y que sigue siendo un destino importante para todas estas celebridades porque aquí pueden estar tranquilos pueden disfrutar no ser acosados y una serie de cosas vamos a mantenernos así porque ahorita le coge oye con caerle atrás con perseguirlo y se nos va a ir ese encanto claro si tú supieras Francisco que justamente esa es una de las cosas que nos comentaba alguien que maneja esa estadía de esos perfiles de celebridad de gente de muy alto lujo que lo que les gusta es que ellos ni siquiera notifican a los empleados ni nada de los lugares donde ellos se hospedan para que puedan mantener su privacidad al máximo y por eso yo les gusta venir aquí porque definitivamente aquí se les mantiene su espacio sin gente de fuera ni paparazzi ni fotógrafos que los importunen pero fíjense no y uno se vive enterando de muchísimas cosas yo no sé si ustedes vieron una noticia de una fotografía que salió de Enrique Peña Nieto dando de una boda en Punta Cana bueno lo primero es estando él ahí y la novia y lo segundo es que se estaba haciendo una boda de dos gente muy importante porque ella que es colombiana que fue reina del carnaval creo que de Barranquilla que todo lo contrario a lo que pudiese lo que pasa en muchos países del mundo ser reina de algún carnaval en Colombia es sinónimo y es igual que ser Miss Colombia se convierten en una celebridad porque las reinas de los carnavales en Colombia no es para decir adiós ni ni cómo que se llama ni sonreír es una embajadora del carnaval no además de eso soy la competencia es muy reñida porque tú tienes que presentar un talento tú tienes que presentar una coreografía sobre todo de algún ritmo popular del carnaval óyeme y batirlo muy bien además de que el traje tiene que tener una historia además de que en el media tour tú tienes que óyeme mandar ese mensaje de que tú conoces óyeme del carnaval y que tú también en una otra de las condiciones es venir de una familia relacionada con los carnavales de estos sitios no es cualquier loca vieja mi amor que diga que por bonita pero ahórrate loca vieja baby ni porque quiera ahórrate loca vieja baby pero aquí hubo una mi amor que dijo cómo que dice el eslogan que el que sé yo qué para vivirlo hay que cómo es que dice el que lo vive el que lo goza no no para vivirlo para vivirlo hay que sentirlo ajá ajá ella dijo que para sentirlo hay que vivirlo me imagino ajá la reina del carnaval bueno pero nada entonces todo perfecto ella se casó con un gran empresario que tiene que ver con la parte de fútbol y promoción es decir que se siguen haciendo estas cosas y este destino es perfecto imagínate estas fueron las celebridades que uno conocía que uno conoce y que salieron a la luz pública imagínate la cantidad de gente que ahí había importante de cada uno de los países porque si no sin mal no recuerdo creo que esta niña es colombiana pero se casó con un mexicano ah ok bueno entonces ahí es que viene lo de Peña Nieto por otro lado bueno ya se reveló siguen ganando dinero siguen deleitando sus seguidores estoy hablando con lo de Nati Natacha y Rafi Pina que ya revelaron el sexo durante una gran celebración que transmitieron por sus instagram pero un montaje mira porque aquello pues si eso es así el cumpleaños de la niña va a tener a Beyoncé cantando ya lo sabe porque eso fue mucho con demasiado me encantó la decoración me acordé de ustedes ámbar y cristal de todas chula colocado las vejiga y todo me encantó esa parte entonces revelaron el sexo ellos muy emocionados una niña yo me sospechaba que iba a ser como por ahí y nada muchas felicidades automáticamente revelaron el sexo salió oh que coincidencia con la misma ropa que tenían puesto la portada digital y la edición digital de People en Español lo estaban esperando fue ahí fue in situ que le hicieron sí como no ajá ahí ajá hablando de redes sociales señores vamos a seguir luchando con esto pero esto va a ser muy difícil porque esto es como que se llama el refrán de la cosa a la piedra tanto va tanto va el cántaro al agua tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe o tanto tanto da la gota en la piedra hasta que le hace un hoyo bueno sí pero esperemos que le haga un hoyo porque nosotros le estamos dando mucho a la piedra tú ves con la relación con relación al 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 respetar la vida de nuestro la verdad es que estoy hablando del caso de de Francisca la chapelle ¿qué pasó ahora? como la han no porque a través de las redes sociales mi amor la han desbaratado que la vestimenta de embarazada parece una señora mayor otros que ha sacado del baúl de los recuerdos la foto este pasado jueves específicamente ni porque era una fecha espiritual importante respetaron ella compartió una imagen de buenos días con sus seguidores y ya ustedes se pueden imaginar bueno te ves embarazada pero la mayoría de los vestidos son como para personas mayores se ven grandísimos bueno es mi opinión cada quien con su vida bendiciones hermosas pero cambia de vestido que eso es lo que más me molesta por suerte la humilde opinión claro esa es tu humilde opinión y por otro lado la gente diciéndole que no le haga caso ni ese tipo de cosas señores con lo vulnerable con las hormonas que tiene una embarazada con esa parte emocional que ella tiene usted tiene que cuidar y respetar esa parte ¿sabes qué baby? por esa razón tú vas a ver gente que cada vez se recoge de redes sociales sí es que es así es así yo soy a mí me vive la gente reclamando pero tú tienes que publicar imágenes más tuyas ¿para qué? déjenme tranquilo ¿por qué? porque esa parte mía privada mi parte familiar yo quiero protegerla y en el momento en que yo me exponga le estoy dando usted cabida a que usted se meta y no quiero claro pero yo soy muy heavy y muy pesado en ese sentido porque yo le mando sus coches y después bloqueo a mí me ha dado a mí me ha dado el resultado no responder y usar cuando respondo usar una frase de Freddy Veras usted tiene razón pero poca ay déjame ay sí vi esa colaboración que me encantó pero tú oye me la estoy esperando porque es una canción religiosa sí y la verdad que me gustó mucho como la imagen que venden y todo ese tipo de cosas pero oye yo no puedo dejar yo no puedo pasar por alto tú sabes que la revista o la república dominicana han sacado a la nueva edición donde está toda la familia Montaner y anuncian que se va a casar una de las tijas y todo creo que en la casa de Miami es la fotografía pero fue fuerte ese listing que se hizo Ricardo esa recogida pero es mi amor contemporáneo de los tíos ajá pero pero una cosa que yo me óyeme pero no no es que se ve mal sino que yo creo que ni cuando él empezó a cantar estaba así ay Dios mío baby no pero búscalo búscalo tú ahí mismo para que te quedes como diría una amiga estupefactada estupefactada lo voy a buscar búscalo que fue mucho con demasiado mire otra eh tus abuelos siempre hemos comentado aquí y ustedes ya lo vieron espérate baby que la serie Selena la segunda parte ya tiene fecha de estreno ellos insisten el 4 el 4 de mayo yo no pasé de la primera el 4 de mayo no pasé de los primeros 12 minutos francisco no yo la voy a ver porque uno no sabe un momentito déjame hacer una parte que ni valdez un beso para ti que acaba de de publicar eh en dos en dos historias ajá el audio un poco del audio de que está escuchando ay que ay dile que le mandamos un beso feliz día para ti que le mandamos un beso un beso para ti cariño ay si entonces me seguían diciendo de lo de Selena el 4 de mayo la segunda parte ay pero eso parte ay Dios señor perdóname pero entonces la gente como que la vio porque si ellos van a hacer una segunda parte porque la gente la vio la gente se torturó es lo que ha podido ver mira yo te voy a decir una cosa óyeme yo te estoy dando yo me doy cuenta con las series hay series que tengo que agradecérselo a ustedes que me pusieron en eso y a mi cuñada que me dio una cuenta eh qué barbaridad qué barbaridad señor Jesús no hay series que yo yo me llevo de referencia a muchos de ustedes pero hay gente que me ha sugerido cosas que yo digo pero será de maldad que me lo habrán hecho saludos doctora Luna porque es que es tan mala la doctora Luna a veces nos manda unas cosas sí que tú sientes como que tú estás en una clase de biografía no a veces a veces nosotros hemos cristal y yo hemos comenzado a ver películas y decimos no lo estamos intentando pero qué va no 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 se puede mira tú sabes que bueno es una situación que ella está pasando estoy hablando específicamente de Alexandra pero yo creo que está mandando un mensaje también a sus seguidores y a la población y ella publicó bueno una fotografía de que se recupera satisfactoriamente luego de someterse al último procedimiento para retirarse los biopolímeros proceso que inició en el año 2019 y que no fue hasta este año cuando logró su objetivo ella dice que tiene dos años eh que viviendo una pesadilla que puso en riesgo su vida por la adicción que le ocasionó le ocasionó el verse los glúteos grande y pidió a sus seguidores que la lleven en sus oraciones luego de este procedimiento que lo realizó específicamente en el miércoles tanto y donde ella aprovecha el mensaje para eh mandarle y decirle que eh no cometan este error tú ves que ella eh reconoce que en el 2009 tras el nacimiento de su hija Charlotte se sintió inconforme con su cuerpo porque se veía chata y que desde ahí empezó este éxodo hasta que se ha dado cuenta que no ha sido la mejor decisión y que si en algo le puede servir su historia a la gente que le sirva de ejemplo que me parece también que parte de ser influencer es eso influir para no cometer también eh muchas veces el error que se cometen ante tomar una mala decisión que en el momento no te da parece pero después trae su consecuencia yo me atrevería a decir con todo respeto a la señora y a quienes están en una situación similar con esta adicción al al quirófano eh podría tratarse entre otros eh factores de un síndrome dismórfico corporal y el síndrome dismórfico corporal el trastorno el trastorno dismórfico corporal tiene que empezar por el cerebro sí sí para que tú para que tú aceptes lo que tú eres que parte tuya yo no estoy en desacuerdo con con las cirugías estéticas pero eh no hasta el punto que tú tengas que hacerte cirugía para que tú puedas ser aceptada de que tú puedas entrar dentro de canon de los nuevos cánones de belleza entonces eh es importante que que tú busques digo yo considero valioso porque lo que es importante es absolutamente subjetivo individual personal entonces eh sería bueno que busque que hace que ella esté inconforme con su cuerpo porque no debe ser solamente lo de que era chata quizás quizás encuentra otras cosas pero también es un tema de de una etapa de la vida en la que tú quieres entrar y pertenecer y estar en el en el en el grupo y lo que se usa lo que se usa en ese momento es esto pues venga vamos a ponerlo en eso que recuérdate que en esa época es eso aquí había un cuento de un cirujano plástico famosísimo que tenía cinco eh fotografías de cinco modelos de cuerpo modelos eh colombianas y donde eh a una de esas cinco iba la gente y decía es como este como esta por eso fue que llegó un momento en que todas se veían igual claro mira baby y antes de despedirnos eh hablemos del tema Nash la abogada señores oye espérate 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 del tema Nash la abogada con relación a lo de la película o sea yo creo como que nos hace falta que nosotros nos ubiquemos hay dos cosas que ocurrieron en este fin de semana una de ellas fue la filtración de las imágenes de Nash la abogada donde Nash la hace un desnudo eh señores Nash es una actriz Nash es una actriz y nosotros nosotros no mucha gente está dejando de lado la importancia de que esta película Hotel Coppelia o que el Hotel Coppelia Forbes la coloque dentro de las 100 mejores películas de las 10 mejores películas en streaming y que ocupa el segundo lugar Zoe Saldaña envía un mensaje de reconocimiento a Lumi Lizardo y a Nash la abogada y nosotros estamos pendientes de que Nash la tiene una escena de sexo y que Nash la tiene un desnudo o sea ven acá ¿qué pasó? ¿qué pasó? fue un video íntimo que Nash la filtró o sea de verdad el que tenga que aparecer un director explicando un desnudo o justificando un desnudo señores y nosotros no vemos desnudos en otras en otras películas y con otra con otras actrices y como es que nosotros queremos hacernos girones las vestimentas solo porque Nash la abogada se desnuda señores que de ofensivo yo no he visto la película la voy a ver esta semana que de ofensivo tiene esa película que de ofensivo tiene ese video yo creo que como decía creo que como decía un amigo mío como decía un amigo mío este tema insular este tema de ser insulares nos trae muchos problemas hay gente que necesita darse una vuelquecita por el mundo y era lo que decía Irving que corroboró con él totalmente en una publicación que hizo esta mañana él decía señores nosotros estamos perdiendo de vista la gran oportunidad que se le da al talento local ante esta película o sea y la dirección de José María que la gente no se da una idea de las consecuencias positivas que va a tener esto para inversionistas de cine y para nuestro país poder y nosotros en qué plataformas se esté exhibiendo esa película es NHLV de verdad de verdad de verdad o sea nosotros estamos Nashla se hace trending topic porque hace un desnudo y tiene una escena lésbica o tiene una escena de sexo en una película y eso realmente 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 frente a la trascendencia de estar en esa plataforma de ocupar la posición que ocupa realmente eso 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 tiene hay que darle una aplicación no para nada pero oye no solamente aquí nosotros estamos en el mundo entero oye porque siempre el morbo ha despertado en el ser humano siempre como esa parte morbo el cosa pero estamos en el mundo entero con relación a eso porque fíjate en la película de la serie de Bridgerton óyeme que mi amor la gente la sigue por la gente de sexo de este muchacho del duque el duque se llama el duque ajá Reggie Jean Page y ahora está la gente lamentando que él no va a estar en la nueva serie porque la gente lo que estaba era detrás de ver de nuevo esas cantidades señores no sé si no estamos volviendo muy conservadores baby pero con relación a lo de Nash la abogada yo no salgo de mi asombro realmente lo conservador no deja de ser óyeme eso no pasa de moda hay que ser decente en la vida gracias baby se llama el actor baby ese bueno se llama Bridgerton ese muchacho todo el mundo sabe quién es el duque y no es el duque hernández no es el duque hernández bye baby que tengas una bonita semana igual yo creo que tú vas a tener visita esta semana por allá como avísenme con tiempo bye baby bye solo para mujeres sol siento